Hermoso nombre de Jesús Trae consuelo al alma Al escucharlo mencionar Mi espíritu se calma En luchas, pruebas o aflicciones En cruenta y recia tempestad Su voz que calma la tormenta Puede a tu vida darle paz No hay nombre bajo el cielo En el cual poder confiar Nos fue dado a los hombres Este nombre de Jesús Hermoso nombre de Jesús Mi llanto ha secado Al escucharlo mencionar Millares han sanado No importa si estás afligido Si agobiado por pecar Su voz que calma la tormenta Puede a tu vida darle paz Hermoso nombre de Jesús Mi llanto ha secado Al escucharlo en oración Mi espíritu se calma No importa no importa No importa si estás afligido Si agobiado por pecar Su voz que calma la tormenta Su voz que calma la tormenta Puede a tu vida darle paz Esa paz Esa paz Esa paz Que solo Cristo Puede dar Esa paz Que solo Cristo Puede dar Si agobiado por pecar